Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl Es la hora 10, 7 minutos. La UACH te entrega las siguientes recomendaciones para participar en espacios virtuales. Solicitar apoyo con las plataformas virtuales que desconocemos. Prestar ayuda cuando veamos que otra persona no sabe cómo utilizar las plataformas virtuales. No abrir enlaces de emisores desconocidos o que generen desconfianza. No abrir correos desconocidos que lleguen a la bandeja de spam. No instalar archivos desconocidos. Puede tratarse de programas espia u otros fraudulentos. No revelar datos personales, mucho menos claves de acceso. No enviar elementos personales a personas que lo soliciten. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actual. Es la hora 10, 8 minutos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook. Arroba Radio UACH en Twitter. Y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile. Y vamos a invitarles a una conversación que es la continuidad de algo que ya les comentamos en la jornada de ayer y que vamos a prolongar hasta mañana en un segmento que hemos ido desarrollando en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, con quienes trabajan allí, pero fundamentalmente con quienes han llevado adelante el proyecto Fomento Los Ríos, quinta versión, Congreso Futuro, Región de Los Ríos. Difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese objetivo, que en definitiva trae un evento que tradicionalmente se ha realizado en el país a la región, se han sucedido encuentros todos los años que permiten acercar distintos elementos del desarrollo científico y del pensamiento de vanguardia, por decirlo de alguna manera, respecto de los problemas que circulan en el mundo y que son materia de trabajo todos los días, de investigadores e investigadoras que están en esta universidad, están en la región, están en el país y muchos también fuera del país. Ese esfuerzo que todos los años significa que podamos acercarnos a ciertos conocimientos y a ciertas experiencias que se están desarrollando, nos permite en este año, con las condiciones que ya conocemos, llevar adelante esta actividad con charlas abiertas también a la comunidad, en donde se van a abordar, se están abordando proyectos de innovación social, esfuerzos, decíamos, colectivos de investigadores y también de organizaciones y del mundo social. Uno de los temas que se van a presentar, de hecho mañana es en el informe final de este trabajo que cierra el evento del Congreso del Futuro Región Los Ríos, por lo menos en este proyecto Fomento Los Ríos de este año, es lo relacionado con la aplicación móvil que se llama, que tiene un nombre bien sugerente. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Así, tal cual. Para conocer más detalles de ello, vamos a conversar de esta innovadora forma de educación ambiental, de hecho con dos buenos amigos, están con nosotros Jacqueline Montesinos, encargada de Biodiversidad Marina de la WWF, ustedes la conocen, digamos el panda, la imagen de la ONG que ha trabajado a lo largo del mundo además, ya vamos a conversar con Jacqueline de ello, y está el doctor Gustavo Schleyer, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, director del proyecto, la aplicación, ¿dónde la viste? Educación Ambiental a Distancia. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida, ¿cómo están ustedes? Jacqueline, Gustavo, hola. Ahí están. Aprovechemos. Gustavo, ¿estás por ahí? Hola. Sí, acá estoy, muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos, Jackie, buenos días también. Hola, un buen día. Ustedes se conocen, han trabajado, digamos, así es que vamos comentándole también a la comunidad. Jacqueline, decíamos, encargada de Biodiversidad Marina de la WWF, ¿cómo surge esta idea? Parte del equipo marino de WWF Chile, y bióloga marina de formación. Bióloga. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto nace de una necesidad de expandir el campo visual que tenemos en torno a nuestra biodiversidad marina. Tú sabes, bueno, en el sur de Chile es donde WWF focaliza sus esfuerzos de trabajo, pero también en el sur de Chile hay áreas muy difíciles de acceder, muy difíciles de llegar, y en donde el mundo científico no puede estar tan presente justamente por la dificultad de acceso. Entonces necesitábamos encontrar una forma de poder expandir este campo visual para hacer monitoreo de presencia de especies de mamíferos marinos y aves marinas. Y de ahí surgió que conocimos el equipo de la Universidad Austral, que está liderado por Gustavo, en donde tienen toda esta tremenda experiencia y conocimiento tecnológico, y surgió esta posibilidad de apoyar, de trabajar en conjunto con esta aplicación. Perfecto. En el trabajo tú mencionas la ONG. ¿Cómo trabaja estos temas la ONG? La presencia global de la WWF es bien importante, digamos, ¿no? ¿Son temas recurrentes? Sí, sí, sí. Herramientas tecnológicas, nuevas metodologías, todo lo que tenga que ver con innovación, para nosotros es súper importante y cautivador. Y siempre que estemos, esté basado en ciencia, nuestro trabajo está muy basado en información científica, así que estas herramientas tecnológicas que permitan tener un componente científico, sobre todo esta aplicación en particular, que cuenta con la validación de un grupo de expertos que conocen de la fauna que se registra a través de la aplicación, es una herramienta súper útil, súper útil para hacer monitoreo de fauna marina y poder así aplicar medidas de conservación de nuestra fauna marina también. Gustavo, Gustavo Slayer, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, director, tú dirigiste este proyecto de la aplicación, ya decíamos, ¿dónde la viste? La misma pregunta, digamos, ¿cómo visualizaste esto? Bueno, mira, en realidad esto surgió de amistad, digamos, de nosotros tenemos un colega que estaba casado con una colega de Jackie, una ex colega de Jackie, y de ahí se fue armando esto con el paso de los años, digamos, siempre estuvo la idea, o sea, estuvo visualizada el problema que había, y quiera que estos avistamientos eran necesarios, que se realizaran, queríamos que la comunidad participara informando acerca de estos avistamientos, pero no había una forma de fácil comunicación, digamos, de comunicación fácil y rápida. Al principio se hacía con correo electrónico esto solamente, y entonces empezamos a generar esta idea, y empezamos a tocar puertas, y no fue algo que haya resultado inmediatamente, sino que pasaron un par de años hasta que aparecieron un concurso que era piloto, digamos, que eran los prototipos de innovación social de Corfo, y postulamos la región de los lagos, que era una de las primeras regiones donde se ejecutó este, o estuvo disponible este instrumento, y resulta que caímos de cajón ahí, porque justo en esa región es donde más avistamientos se podrían generar, digamos, entonces tenemos, bueno, ya que me puede corregir aquí si me equivoco, pero hay bastante fauna marina ahí, ¿cierto? Ballenas, delfines, y también aves, que fue lo que nos, digamos, centramos al principio, y bueno, y luego este proyecto fue evolucionando, y pasamos a otra etapa, la etapa de la validación de la tecnología, y ese fue un proyecto ya nacional, sigue siendo administrado por Corfo de los Lagos, pero es un proyecto nacional, y ahí hemos tratado de incluir otros actores de otras regiones, y tenemos, hemos establecido ciertas alianzas, en el norte, en la zona central, y hasta Magallanes, entonces estamos abordando, yo creo que una buena parte de Chile con la aplicación, y con proyecciones de ir al extranjero también, vamos a ver si nos resulta. Claro, describamos un poco la aplicación, o sea, ¿por qué el uso de una aplicación, y qué características tiene? Bueno, resulta que una cosa, un hecho que se puede constatar hoy en día, es que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un smartphone, sobre todo en nuestro país, creo que hay más smartphones que personas en este país, sí, claro. Y sucede además que el smartphone tiene todo lo que se necesita para realizar el avistamiento, porque el avistamiento consiste en una fotografía, digamos, del animal que se puede sacar con el teléfono, y ese georreferencia, o sea, el lugar donde se tomó la fotografía, se marca con el GPS que tiene el teléfono, y además tenemos ciertos campos que podemos rellenar, podemos poner ahí qué especie creemos que es, cuántas crías vemos, y algún comentario, y todo eso se facilita en la aplicación, y después eso se envía a un grupo de expertos, que era lo que comentaba Jackie, donde, cuando sea que el teléfono tenga conexión a internet, porque es muy probable que, en la zona donde se realiza el avistamiento, no haya conexión a internet, pero una vez que el teléfono vuelve a una zona con internet, se conecta, ese avistamiento lo tiene guardado, y lo envía entonces a los expertos, antes de que el dato esté disponible, por eso es muy importante el dato, no es que cualquiera genere un dato, y se sube todo lo que las personas ponen, sino que eso es evaluado el dato, por expertos en las especies, antes de que esté disponible la base de datos. Víctor, no te escuchamos. Perdón, ahí sí. ¿No escuchamos? Sí. Decía que la aplicación, normalmente nosotros la asociamos a la resolución del problema, aquí estamos hablando de una necesidad de incorporar al, a ver, la aplicación incorpora al usuario, como una parte relevante, digamos. ¿Hasta dónde esto permite, incorporar a la comunidad, digamos, en el sentido del concepto de ciencia ciudadana? Yo sé, pero ¿hasta dónde las personas podrían transformar esto también en herramientas que sean de uso cotidiano y que la lleven a sus propias organizaciones, quizás? O sea, que las transformen en elementos también de organización. No sé, ya que lo que... ¿Quieres responder eso? ¿Sí? ¿Hay que responder algo así? Ah, ya. Súper. Mira, con eso partir, Víctor, que las bases de datos que se conforman a partir de esta aplicación son de uso público. O sea, la información es de uso público. Hay que solicitarla al administrador, que es WWF, pero son de uso público. Por tanto, ahí ya partimos con responder tu pregunta de cómo el resto de la ciudadanía podría utilizar esa información. Ahora, el usuario siempre, siempre, siempre va a poder estar alimentando esta base de datos, base de datos que se conforma, finalmente, con la validación de un ojo experto. O sea, tenemos un grupo de 17 expertos, expertos en terreno, en identificación de especies, tanto de aves marinas como de mamíferos marinos, que finalmente confirman si es que la especie que se describe en la fotografía que se ingresó a la aplicación es efectivamente la especie o no. Entonces, ahí hay elementos que hacen que el usuario puede estar siempre participando y es un elemento clave en la conformación de esta base de datos, así como también lo es el validador. Y por ahora, ¿dónde se está usando territorialmente ya? En todo Chile. En todo Chile. Hay registros, tenemos registros desde Punta Arenas hasta Chañaral de Aceituno. Bueno, ahí está entonces la posibilidad de, además de alianza, o sea, la tremenda posibilidad de una alianza entre, en este caso, la ONG, que en definitiva es el trabajo de los equipos que están allí, y la universidad en estos temas puede ampliarse, ¿no? Sí, sí, y de hecho ya estamos en eso. Son también usuarios formales con licencia de uso, instituciones como el Centro CEASA, que está en el norte de Chile, está Cernapesca, está el programa Patagonia Verde de Cernatur. Entonces, ahí también ya hay un trabajo institucional colaborativo que está tomando forma y que están siendo parte también de estos registros y del uso de esta herramienta. Y lo otro que nos pasa siempre es que cuando hablamos de la solución, digamos, cuando entramos por fin en la solucionática, a veces nos olvidamos de la problemática, digamos. O sea, es como si las cosas se dieran en un escenario donde no hay crisis o transformaciones que están en curso que afectan, en este caso, a la fauna marina. O sea, ¿esto ayuda? O sea, ¿esto va a generar un...? Uno podría en algún momento decir, mira, hacia atrás nosotros implementamos un programa de concienciación de estos temas y resultó, digamos. ¿Qué cambios uno podría esperar en el tema de la conciencia, por lo menos, digamos, de la toma de conciencia? Sí, yo creo que también Gustavo puede apoyar, pero voy a partir yo en que para tener conciencia y para valorar, yo creo que tenemos que conocer, conocer lo que tenemos y saber dónde está también. Y hay mucha de nuestra fauna marina que asumimos que está en ciertos lugares, pero no tenemos certeza si es que efectivamente se encuentra en estas especies en lugares específicos. Y al momento de tener esa información certera de que sabemos de que una especie X está en un lugar en particular, podemos comenzar a implementar medidas de conservación o de manejo, porque así también al saber que una especie X está en un lugar en particular, podemos saber qué está haciendo. Y ahí empiezas tú también a generar esta conciencia de, ya, una especie X no está en un lugar solo porque está, sino que está porque se está alimentando o es un sitio importante para la crianza de las crías o para reproducción. Entonces tú puedes empezar también a incorporar a la gente y a la comunidad cercana en cómo cuidar a estos individuos que tenemos en estos espacios. Entonces yo creo que el impacto a largo plazo en términos de monitoreo de fauna, en términos de educación ambiental y en términos de valorizar lo que tenemos, va a ser muy importante, muy importante. ¿Viene Gustavo? Sí. Bueno, nosotros desde el... Bueno, una cosa es que los datos, mientras más personas utilicen la aplicación y se generen más datos, tienen mayor validez estadística. Y como decía Jackie, desde el principio hemos visto que una potencial utilidad de esta información es saber, por ejemplo, si están migrando ciertas especies de animales. Y, por ejemplo, un ejemplo aquí en Valdivia, usando la aplicación, a lo mejor años atrás, hubiéramos dado cuenta de que los signos desaparecen, y hubiéramos visto que en ciertas zonas se veían muchos signos y después no se ven. Entonces podríamos buscar la causa por qué los signos ya no están. Y podría pasar con otras especies en otros lugares. Entonces ahí hay que ver esta tarea de los científicos, digamos, estudiar. O sea, la aplicación provee datos, ¿cierto? Pero no saca conclusiones, digamos. Para eso están los científicos que en el fondo pueden usar esto como una herramienta de apoyo a su labor. Bueno, y ver qué está pasando, por qué desaparecieron las especies, por qué emigraron, si es que ya no hay comida, si es que hay exceso de depredadores, si es que es algo debido al calentamiento global, ¿cierto? Etcétera. Eso ya queda como tarea de los científicos, pero vemos mucha utilidad en el uso de la aplicación. Y, bueno, tiene este componente educativo. La aplicación también posee cartillas de reconocimiento, tips para avistar, tips para identificar. Incluso hay una especie de test que uno se puede auto-aplicar, ¿cierto? De darle una nota ahí. Y también tiene una fuerte connotación por el lado del turismo. Y, por ejemplo, me acuerdo una vez estuvimos en un lugar donde se avistaba muchos pingüinos. Los pingüinos llegaban a la caleta en cierta época del año y después se iban. O sea, iban a poner sus huevos, ¿cierto? Ahí, pero no sabemos qué. Los operadores turísticos querían saber dónde se iban los pingüinos después de estar en ese lugar. O sea, nadie lo sabe. Entonces, la idea es, a lo mejor con la aplicación podemos empezar a darnos cuenta de eso. Y todos ganan, en el fondo. Claro. Estamos conversando con el doctavo Gustavo Slayer, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, director del proyecto de la aplicación ¿Dónde la viste? Educación Ambiental a Distancia. Y Jacqueline Montesinos, encargada de Biodiversidad Marina de la WWF. Jacqueline, ¿se tiene que retirar? ¿Tienes que cumplir otras labores? Te dejo un minuto como para que nos plantees también cómo miras para adelante esta experiencia, ¿no? Ay, muchas gracias, Víctor. Nada más que invitar. Invitar a la ciudadanía a que descarguen la aplicación, registren la fauna marina, que puedan tener oportunidad de ver en el medio natural y que participen de esta acción de conocer más a nuestra fauna marina, de monitorearla, de qué pasa. Lo que dice Gustavo es muy importante en términos de saber cómo se producen cambios estacionales con respecto a la presencia, ausencia de estas especies en ciertos lugares. En la región de Valdivia tenemos una fauna marina increíble y súper cerca a nuestros ojos. Así que nada más que invitar a todos los que nos estén escuchando a unirse a este esfuerzo colaborativo y a descargar la aplicación y ayudarnos a registrar y saber dónde tenemos a nuestras especies. Agradecer el espacio también, la invitación y esta conversación. Los dejo en muy buenas manos. Yo me tengo que retirar, lamentablemente, pero seguro Gustavo pueda responder todas las preguntas que se generen. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti Jacqueline Montesinos, encargada de Biodiversidad Marina de la WWF. Saludos al equipo aquí, a la ONG, a toda la gente que trabaja, comunicaciones, que siempre es bien activo. Yo ya bajé la aplicación, Gustavo. Ya la tengo. Chao. Chao Jacqueline. Primero tiene un sentido, además, o sea, todos sabemos que hoy en día también la, incluso en estas condiciones, la forma más común de relaciones es telemática y sobre ello, ustedes, yo sé que tienen registro de cómo han ido desarrollando, cómo ha ido avanzando este proyecto. ¿Cómo se puede potenciar en este tiempo? ¿O hay que esperar que volvamos a la movilidad total, digamos, después de la pandemia? ¿O se puede trabajar en este tiempo? De todos modos, hay gente que sale a recorrer lugares, ¿no? Claro, o sea, sin duda, es más complicado hacerlo en este tiempo. Nosotros confiamos mucho en los turistas, en los operadores turísticos, principalmente, y el turismo es una de las áreas más mermadas durante la pandemia. ahora estamos realizando nuevas alianzas y con Cernapesca, bueno, ya llevamos tiempo conversando y con la Armada también, porque ellos tienen la misión de monitorear, digamos, qué está pasando en el mar, digamos, entonces ellos van a seguir generando datos acerca de las especies que puedan avistar. Entonces, ellos son una gran fuerte o se van a convertir en una gran fuente de avistamiento. También estamos viendo la posibilidad de alianos con centros de cultivo, ya, de salmonera. Claro. Ellos también tienen que monitorear qué está pasando en su entorno, ya, para asegurarse de que su actividad no genere mayor impacto en la vida, digamos, marina. Entonces, ellos nos están apoyando y también la gente que sigue en los sectores remotos, y que sale en sus embarcaciones, ¿cierto?, y puede realizar avistamientos. Nosotros teníamos, por ejemplo, talleres programados para Melinca, para Magallana, que no se van a poder, nosotros no vamos a poder ir presencialmente, pero estamos viendo la posibilidad de que estos talleres se hagan igual en forma virtual, ya usando las herramientas, así como nosotros tenemos esta entrevista, yo no estoy en la radio, sino que estoy desde mi casa, también puedo realizar talleres, ¿cierto?, y de hecho tengo talleres programados en forma virtual, así que no podemos estar juntos físicamente, pero igual podemos conversar y ellos igual pueden descargar la aplicación donde sea que estén y pueden realizar avistamientos. De esa forma estamos tratando de minimizar un poco el impacto de la pandemia. Además que la propia aplicación, yo estoy jugando con la aplicación entre medio, pero tiene los tips que son al final educativos, hay una serie de elementos que uno podría compartir en la casa en este minuto con los más chiquititos, que ahí impacta yo diría supongo más rápido, ¿no? Y que uno puede trabajar casi como una actividad educativa, ¿no? Se puede. Claro, bueno, ya que lo menciona eso, encuentro que es muy importante que los niños pequeños se familiaricen con la fauna de su país, porque ellos seguramente si tú le hablas del león, del tigre, no sé, del oso polar, por dar un ejemplo, ellos lo conocen, pero a lo mejor tú le hablas de, no sé, de un cormorán, de un pingüino emperador, a lo mejor no están tan claros en cómo son, entonces, también los diferentes tipos de ballenas que se ven acá, ahí está el delfín chileno, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo distinguimos de un delfín nariz de botella, un delfín austral? Entonces, esas cosas se pueden aprender con la aplicación y yo creo que es importante porque nos da un sentido de identidad por un lado y por otro lado sabemos lo que tenemos, entonces una vez que estamos conscientes de lo que tenemos, yo creo que lo tenemos más conciencia para cuidarlo. Y estamos conversando, vamos a reiterarlo en el marco de este encuentro que en estas condiciones de todos modos es el Congreso Futuro Región de los Ríos, hay un proyecto que todos los años se desarrolla en la región, en este caso es la quinta versión del Congreso, Difusión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y hoy hemos podido conversar con Gustavo Slayer, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, director del proyecto La Aplicación ¿Dónde la Viste? Educación Ambiental a Distancia y con Jacqueline Montesinos encargada de Biodiversidad Marina de la WWF que ya está en otra actividad a esta altura. Quiero aprovechar, Gustavo, de preguntarte una cuestión que es bien sensible, que a nosotros nos aparece recurrentemente en las conversaciones aquí en la radio, que es la posibilidad de que esta región construya capacidades tecnológicas, académicas, científicas, para poder ampliar la oferta de estos temas, digamos, la innovación en ámbitos que incluyen en el territorio y la experiencia que tienen los equipos de investigación en el territorio. Nosotros estamos ubicados en un laboratorio natural y lo saben muy bien los equipos de científicos que trabajan en la universidad, pero esto quizá le falta la parte tecnológica para transformarlo en una potencia en términos casi económicos, económicos en el sentido social del término, de que permita que la región tenga una potencialidad en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de tecnologías que faciliten el conocimiento, que faciliten la toma de conciencia como decíamos hace un rato y que miren el territorio de otra manera, digamos. Aquí hay una potencialidad, pero pareciera que esa potencialidad se ha quedado allí todavía. Este es un ejemplo que demuestra lo contrario en todo caso. Sí, bueno, yo creo que el problema tiene dos aristas, bueno, mi humilde opinión. Una es cómo los equipos se van integrando, equipos multidisciplinarios. O sea, ya a esta altura, digamos, trabajar solo en el área de uno como que ya no funciona tanto como antes, digamos. Entonces, algo bueno es que por lo menos la universidad se está integrando mucha gente joven que vienen con el switch ya cambiado y saben que es muy importante tener equipos multidisciplinarios para realizar cualquier cosa, digamos. O sea, nosotros lo hemos notado en nuestro proyecto, o sea, yo por con lo que sé de tecnología y Jackie con lo que sabía de biología marina y todo, cuando estábamos cada uno por su lado a lo mejor no podíamos tener el impacto que nos gustaría, pero una vez que nos unimos nos empezamos a potenciar, se va creando un efecto como bola de nieve y es increíble todas las cosas que se pueden hacer y incluso creo que para los propios investigadores empezar a meterse en otras áreas también es muy enriquecedor cuando tú empiezas a saber de otras cosas como que te hace como investigador una persona más completa entonces esa es una cosa yo creo que hay mucho talento en la región hay muchos científicos muy buenos digamos no creo que sea una falta de digamos de de recurso humano tal vez podemos nos hace falta esa mayor participación entre nosotros mayor colaboración y otro componente ya es más político o sea nosotros si no tenemos recursos si no podemos obtener dinero de alguna parte para realizar esto en el fondo es como que nos atan de mano y por eso son tan importantes el apoyo que puede dar tanto el gobierno regional como el gobierno nacional nosotros intentamos con este proyecto que saliera acá en la región pero no nos fue bien así que al final tuvimos que emigrar a la región de los lagos y ahí este proyecto al tiro lo apadrinaron al tiro lo aprobaron digamos y de ahí se pudo desarrollar si no se habría quedado ahí no estaría conversando contigo ahora o a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa no sé pero eso también es importante el apoyo que el gobierno sobre todo ahora que uno no se explica cómo están cortando los fondos para investigación ya en un periodo en que debiéramos estar más preocupados de investigar sobre todo cuando nos enfrentamos a este virus que es desconocido la ciencia debería obtener un lugar preponderante en la agenda junto con las otras miles de demandas que se están haciendo ¿cierto? no es es como que hay muchas cosas que están confluyendo en este en este tiempo sí sin duda ahí hay un tema que que va a tener que ser mirado después con la frialdad que da el paso del tiempo pero pero estamos viviendo y tomando decisiones quizás no de la manera más reflexiva precisamente por estas necesidades que hay o sea ustedes han puesto un tema que no parece del cotidiano ¿no? y sin embargo si tú lo asocias a las comunidades costeras que en definitiva somos casi todos digamos ¿no? uno podría pensar que allí necesita la sociedad también estas aplicaciones no solamente para aprender determinadas cosas sino que la necesita como parte de la vida digamos necesita necesita disfrutar de otra manera del territorio y en este caso además conociendo probablemente haya mucho conocimiento ya instalado principalmente en las comunidades costeras respecto de la fauna marina pero bueno eso es algo que tiene que ser potenciado ¿qué crees tú que se podría seguir haciendo más allá de esta aplicación sin compromiso digamos pero ¿qué es lo que se te ocurre así a primera a primera vista de qué es lo que podría avanzar en esta misma línea? Mira bueno esto es María de Jackie ahora yo si tú me lo preguntas a mí en forma personal yo creo que hay muchas cosas que se podrían denunciar con la aplicación ¿ya? nosotros ahora estamos tratando de denunciar vamos a agregar un botón de denuncia principalmente por si hay la gente observa varamiento de animales o ese tipo de cosas la idea es que esa información llegue a hacer la pesca por ejemplo porque ahora hay un teléfono pero la gente a veces no lo sabe entonces bueno todavía no lo incorpora la aplicación pero lo va a incorporar en el futuro dentro de los requerimientos digamos un botón donde uno pueda por ejemplo avistar un varamiento e informarle inmediatamente a hacer la pesca ahora yo pienso que con esto se pueden hacer otras cosas por ejemplo si tú en áreas marinas por ejemplo que estamos incluyendo las áreas marinas protegidas puedes denunciar a lo mejor gente que está pescando en zonas prohibidas o pesca industrial digamos que es un tema bien sensible porque bueno nosotros tenemos la idea de el ser humano en realidad como que está separado del resto de la naturaleza pero ahora estamos viendo que nosotros dependemos de un montón de sistemas que funcionan dentro de la naturaleza incluso en en alta mar digamos hay procesos que nos influyen entonces de alguna forma hay que empezar a sacarse esta cosa de que no me importa que estén cortando el bosque no sé por el amazona o estén matando ballenas en otro país a mí no me afecta en realidad no es así porque somos están dañando un sistema que ese sistema de alguna forma nos beneficia a nosotros aquí donde estamos en este momento y en el fondo cuando cuidamos estos sistemas nos cuidamos a nosotros entonces en el fondo por último si tú no tienes simpatía con los animales con los bosques trata de tener un poco de simpatía por ti por tu hijo por tus nietos esa es la importancia que está tomando en estos días y que estamos recién empezando a ver los efectos de por ejemplo la pesca no sustentable o de la tala indiscriminada de bosques nosotros lo vemos acá por ejemplo con todo el bosque nativo que se ha cortado y que ahora lo reemplazan con plantaciones digamos de una sola especie de pinos o de eucaliptos resulta que esos bosques no generan creo que ni el 1% de la biodiversidad que generan los bosques nativos entonces no da lo mismo tener un bosque nativo con muchas diferencias de especies por superficie por hectárea digamos no es lo mismo que tener un bosque de pinos o de eucaliptos bien hemos ido conversando ampliando un poco este conocimiento respecto a la aplicación donde la viste que refiere precisamente al registro de la fauna marina la biodiversidad en rigor que está allí expresada y que no y que comparte el espacio en muchas ocasiones con nosotros mismos yo quería agregar nomás que además está la está la aplicación que se puede bajar a través de google play y todo ello para en la casa poder mostrarle a los niños identificar cosas y por qué no empezar a hacer un poco también de de vigía de especies y y también está la página web está en donde la viste.cl van a acceder a la misma información y van a mirar van a poder mirar también las especies que ya han sido identificadas y que están además hay un registro bien bonito digamos bien diverso territorialmente con el nombre de las personas que lo hicieron cuando lo hicieron y el lugar en especial digamos con las coordenadas así es que está esa opción también aprovechenla decíamos también tiene material que en definitiva es material educativo o sea se puede conocer las especies se puede revisar el mapa viajar un poco por el mapa con una gráfica bien atractiva con las especies allí instaladas en el mapa no dejen de hacerlo porque nos acerca mucho más al territorio ojalá nosotros hubiésemos tenido esto cuando estábamos en el colegio Gustavo Gustavo Sleier quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería que está con nosotros te dejo unos minutos para que nos digas cómo ves el futuro de estas posibilidades de aplicación y si hay otros temas que te interesan aprovechar de preguntarte en qué estás trabajando y bueno cómo ves estos desarrollos bueno primero te quería comentar que la aplicación todavía estamos está en desarrollo ya no está terminado o sea está funcionando ahora 100% se puede ocupar con toda la digamos la funcionalidad que tú describiste pero vamos a agregarle más cosas y está también desarrollándose paralelo la versión para iPhone todavía no está no se ha sido lanzada pero la idea es que de aquí antes de mayo del próximo año ya estén las dos versiones de la aplicación ya funcionando entonces esa es una cosa lo otro es que como dijiste tú ahora se puede bajar solo para Android por el momento Google Play se llama donde la viste todo junto no pongan espacio entre medio y lo otro que quería comentar es que tenemos el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente ellos también están colaborando con nosotros y nos han dado bueno hemos tenido acceso a mucha información acerca de las especies y también acerca del estado de conservación donde habitan y también estamos con con Patagonia Verde de San Natur los lagos y ahí estamos tratando de incorporar a operadores turísticos porque la idea con los operadores turísticos como ellos son los que bueno situaciones normales cierto están constantemente saliendo y pueden avistar especies la idea es que ellos puedan generar como un catálogo de avistamientos y la aplicación además va a ayudar a que la gente pueda encontrar dónde están estos operadores turísticos entonces la idea es que ellos puedan ofrecer este catálogo la gente se pueda interesar en qué cosas podrían qué animales podrían ver con estos operadores turísticos y encontrar la información de dónde se encuentran ubicados porque a mí como turista me pasaba que yo quería ver cierta especie y ver una ballena pero no sabía en dónde habitaba no sabía con quién podía ir entonces es bueno que a través de la aplicación también pueden realizar esto y bueno vamos a seguir trabajando con WWF vamos a ver una vez que se acabe el financiamiento vamos a ver qué otros fondos podemos concursar y qué podemos realizar cómo podemos expandir una forma de expandirse era no sé considerar más especie al principio nos concentramos en especies marinas en aves costeras estamos tratando de agregar más especies terrestres por ejemplo también especies invasoras que uno pueda no sé denunciar o ver si hay alguna especie invasora que esté destrozando la fauna local eso es también una posibilidad que estamos barajando y la posibilidad de a lo mejor crear una alianza a lo mejor con otra organización extranjera digamos que pueda ampliar la zona geográfica con la que se ocupa la aplicación eso por ahora igual son temas que hay que conversar digamos no puedo yo soy parte de digamos de un conjunto de instituciones no es cosa que yo haga lo que quiero sino que todo esto hay que conversar Gustavo agradecerte de todos modos la disposición y a ver si volvemos a conversar o sea la prolongación invitar además a otras instituciones la prolongación de estas experiencias tiene mucho que ver también con lo que uno promueve aquí en los programas acerca de la vinculación real con las necesidades sociales que están apareciendo así que muchas gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias Víctor fue muy grata la entrevista y también agradezco a la Vizca y el por haberme considerado aquí como parte de las actividades del Congreso Futuro de los Ríos 2020 el donde la viste donde la viste este es el tema educación ambiental a distancia estuvo con nosotros el doctor Gustavo Slayer académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería director del proyecto aplicación donde la viste educación ambiental a distancia y también ha estado con nosotros en la primera parte Jacqueline Montesinos encargada de biodiversidad marina de la WWF agradecerles invitarlos además para continuar en esta línea del proyecto Fomento de los Ríos quinta versión Congreso Futuro Región de los Ríos Difusión de la Ciencia la Tecnología y la Innovación mañana nos reencontramos vamos a tener un espacio más amplio con más invitados precisamente para ir también cerrando este proceso del proyecto y el Congreso del Futuro aquí en la región muchas gracias Gustavo nos reencontramos nos despedimos chau gracias Héctor chau saludos chau más comunicación más universidad radio universidad austral de chile construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral la universidad austral de chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile calidad y compromiso público más información en www.uach.c de chile Gracias.